what's up guys bienvenidos a otro vídeo este ahorita vamos en camino a que nos corten la greña porque hoy tenemos tenemos pachanga tenemos fiesta vamos a estar en vivo desde el mexicano grill en la valley mules aquí en waco texas este su compa dj omar ahí vamos a estar poniéndole todas las canciones del karaoke y todo para que se vengan a echar un taquito este una buena cervecita este ahí vamos a estar de siete y media a 11 de la noche para que se vengan se dejen caer hoy de eso se trata de este vídeo vamos a que nos corten la greña para que nos dejen bien guapos ahorita vamos en camino para allá así es que stay tuned y y y y y Bueno mi hermano, pues ya llegamos aquí Con el compa AB A que nos corte el pelo Aquí en Look At Me Now Aquí se llama el barbershop Aquí estamos A ver como nos deja Porque ya traemos muy feo la greña Aquí andamos con el compa AB A Look At Me Now Pues ya quedamos mi raza Pues ya andamos bien Bien chulos Yo, ahora si, bien listos Vamos a comprar algo de almorzar Porque vamos a Buscar unas cositas que nos faltan Para la tocada de hoy en la noche Este Con los compitas de El Mexicano Grill Aquí en Waco, Texas Vamos a comprar algo Para almorzar So we stopped aquí en el Jumbo juice Este Came to get a little something to drink Se lo recomiendo Bien, bien, bien recomendado Se llama Peanut Butter Mood Lo mejor De lo mejor La mera, mera Ya saben Para que les digo Para que les digo This is It's good Se llama Peanut Butter Mood Bueno mi raza Pues ya Este Ya nos echamos un taquito Por ahí como vieron Nos echamos un Fuimos al Jumbo Juice Nos compramos Como les decía El Peanut Butter Mood Se lo recomiendo Fuimos también Nos compramos unos Unos Y ahorita ya Vinimos aquí Al Lowe's Porque nos vamos a fabricar Fabricar Perdón Este Una Un stand Para la Televisión Porque ahora Como les decía Vamos a tener el evento Por ahí En el Mexicano Grill Aquí en Waco Este Vamos a poner El stand Con el Mounting Bracket De la De la tele Vamos a fabricar Algo Algo Para que vean Este Hay que improvisar Cuando Cuando no hay Hay que improvisar Improvisar Perdón Este So Ahorita vamos A entrar aquí A Lowe's A ver si nos dejan Grabar A ver si No nos No nos dicen Que no graben O a ver que Pero Llegamos aquí A Lowe's Vamos a buscar Lo que necesitamos También ahorita Por ahí Vamos a Ir a ver Al compita Oscar Que anda lavando Por allá En su chamba Puro Rojas Detailing Ahorita vamos a ir Para allá A checar Al compa O a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero se me hace que se me hace más fácil hacerlo de esa manera. Este porque pues ahorita lo van a ver. Ahorita lo van a ver cómo le voy a hacer. Pero se me hace que voy a parar ahí en Walmart. Después le vamos a llevar algo de comer al compito Oscar. Y luego ya después nos vamos a alistar porque hoy toca tocada. Hoy va a haber pachanga. Hoy vamos para el Mexicano Grill de la North Valley Mills aquí en Waco, Texas. Ya se hizo la machaca viejo. Ahora sí, ya tenemos todo lo que ocupamos. Ya se me hace que realmente ya traemos todo. Ahorita nomás vamos a parar aquí y vamos a comprarle algo de comer al compito Oscar. Porque dice que ya la anda de hambre. Y luego ahorita vamos a ir a visitarlo. Y a saludarlo. Vamos a ir al pinche compito Oscar a ver si nos preste. Este güey para ir a quemar llantas. Se quemará, no quemará. Mi chico compito no nos quiere prestar el camaro. Él nomás lo tiene escondido. Yo que lo quiero para quemar llantas y este güey no me lo presta. Bueno miras, pues ahora sí ya vamos a empezar a armar todo esto. Ya tenemos aquí todas las partes. Ahí está el wall mount que vamos a usar. Vamos a ponerles un pequeño, unas pequeñas luces. Vamos a pintar también las clamps. Estas son las clamps que vamos a usar. Lo que vamos a hacer, esta la vamos a poner aquí. Así, volteando junto con el mount aquí. Ahorita se los vamos a enseñar cómo lo vamos a dejar. Ahorita se los vamos a enseñar. Ahorita se los vamos a enseñar. Ahorita se los vamos a enseñar. bueno mira pues ya quedo ahi esta el invento que nos aventamos el dia de hoy el stand con el mount ahi esta ahi quedo ahora si hay que aventarnos un baño alistarnos porque ya vamos a este a subir todo para irnos a la tocada de con los amigos del mexicano grill bueno mira pues ya este ahora si vamos en camino para la tocada de hoy alla con los amigos de el mexicano grill aqui vamos saliendo de la de la casa vamos a hacer una pequeña paradita porque necesitamos unos cablecitos pero se andan cayendo las cosas pero muy pequeña no vamos a durar mucho no mas vamos pasamos agarramos esas cosas y luego ya nos dejamos caer ahi con los muchachos ahi nos miramos bueno pues mi raza hemos llegado al famosisimo mexican grill de la north valley mills aqui en waco texas gire no mas chulada chulada ya hay gente aqui ya hay gente aqui ahorita nos vamos a a preparar vamos a instalar todo vamos a bajar todos los de la trailer por lo que ocupamos porque hoy en esta noche hay pachanga salvage texas me fuiste yo solo yo tengo la camisa negra porque en ella tengo el alma yo por ti perdí la palma y casi pierdo hasta mi cama mamá, 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 baby me vengo a tu 111 me pongo la camisa negra y debajo tengo el disco mamá, mamá mamá, mamá, mamá a los cuantos tragos me olvidó de este este me cambió por un rato cualquiera yo quiero volver que se vaya a dar riento porque ya no quiero saber de su vida recordar su pecho solo de la cima a la caída yo lo sigo viviendo porque como rosa lo sigo queriendo lo sigo queriendo lo sigo queriendo no te pierdo no hay más 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 que se vaya para los voltejos sí 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 antes de nada quiero pedirles que nos regalen un saludo por ahí en la cámara estamos como Omar Vlogs por ahí en el YouTube regálenos por ahí un saludo porque ya nos vamos esto es lo último, esto es lo último muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hoy en esta noche, muchísimas gracias DJ Omar Riggs en vivo, en vivo por ahí con ustedes, es la última es la última y nos vamos la gente es la que pide la gente es la que decide con quién nos vamos si nos vamos con una de chente si nos vamos con una de del recuerdo, ustedes digan a ver, díganme, con cuándo nos vamos con cuándo nos vamos, con cuándo nos vamos con una y nos vamos que se muere mi alma que vuelva así que a mí me puede amar pero que vuelva a mí que sin ella no puedo yo bueno mi raza pues aquí vamos a terminar este vlog de el día de de juevesito juevesito por ahí este muchísimas, muchísimas gracias por ahí a la este a la gente del Mexican Grill les agradezco muchísimo muchísimo por habernos traído este vamos un poquito enterados pero muchísimas gracias ya como vieron se puso bueno el ambiente se puso machín este aquí los esperamos el próximo juevesito juevesito para que se vengan 5 de mayo aquí vamos a estar en vivo y en directo su compa DJ Omar aquí vamos a estar echándole todas las rolas todo el karaoke para que se pongan activos este ahí vamos a estar poniendo todos los los informes en las redes sociales para que nos nos chequen ahí pero muchísimas muchísimas gracias a toda la raza que se vino hoy en esta noche estuvo machinzote de a tiro de a tiro se puso a todo a dar les doy muchísimas gracias a todos y gracias a Mexican Grill por habernos traído hoy en esta noche y nos vemos nos vemos el próximo jueves aquí se acaba el vlog de hoy muchísimas gracias ahí estamos hasta la próxima